Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. Hoy vamos a hacer un tutorial algo diferente, ya que vais a tener que ser poseedores de un programa. Es el llamado After Effects de Adobe. Y os voy a enseñar a hacer un banner, que espero que sea de vuestro agrado, y es este que veis aquí. En el que las letras de fondo están vacías y se ve simplemente el fondo. Podéis poner incluso, para que veáis de lo que os hablo, vamos a poner un fondo. Y como podéis ver, se ve a través de las letras el fondo del Wallpaper. Bueno, pues nada, ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Para realizar este banner no vais a necesitar tener conocimientos sobre el programa After Effects. Pues yo os lo voy a ir explicando paso a paso, para que un principiante o el que no haya utilizado nunca el programa, pueda hacerlo sin perderse, siguiendo bien los pasos. Como veis, hay varias formas de poder acceder, y podríais ir desde abrir el proyecto, desde la ventana de bienvenida, o incluso una nueva composición. Pero yo voy a hacerlo simplemente yendo a Archivo, Nuevo, Nuevo proyecto, y nos vamos a la ventana del proyecto, botón de la derecha, Nueva composición. Y os lo muestro de esta forma, ya que si habéis empezado a hacer alguna composición y os ha fallado, la manera de proceder para abrir otro proyecto es de la manera que hemos hecho, como os he mostrado ahora. En los ajustes de la composición, lo primero, y es recomendable, es ponerle un nombre a nuestra composición. En este caso podemos ponerle el que queráis, yo voy a poner banner. Ahora vamos a ajustar el tipo de resolución de pantalla. Es el ajuste predeterminado, y aquí tenéis, pulsando en el triangulito, se abre el desplegable y podéis elegir todo esto. Yo suelo utilizar el HDTV 1080, es un tipo de Full HD. Y también los fotogramas por segundo los pongo a 25. En esta sección de aquí, en duración, lo que vamos a hacer es poner los segundos que queremos que dure nuestro banner. Yo entre 7 y 10 segundos, o entre 5 y 10 segundos es lo que os recomiendo. Eso es en función de cómo queráis la duración que tenga el banner, ¿vale? En pantalla. Y después, que es algo indiferente, porque como se va a ver transparente, podemos dejar el color que tenga por defecto o poner el color que nosotros queramos. Y le vamos a dar en aceptar. Para que podáis ver que es indiferente el color del fondo, es acercarnos a la parte inferior de la composición del banner. Hay como una especie de tablerito de ajedrez. Si lo pulsáis, el color del fondo desaparece, se vuelve transparente. ¿Vale? Y después vamos a convertir el fondo en transparente cuando hagamos renderizado. ¿Vale? No hay ningún problema con eso. Después de estas explicaciones, vamos a empezar en sí con el proyecto. Vamos a dirigirnos a la zona de composición del banner. Es esta que veis aquí. Vais a pulsar botón de la derecha. Vais a dar en nuevo. Y nos vamos a dirigir a sólido. El sólido que estamos creando es donde va a ir el texto. Y vamos a ponerle un nombre. Para diferenciarlo en la composición por si ponemos más elementos. Y yo le voy a poner el nombre de recuadro. Y le vamos a dar una proporción cuadrada. En este caso, yo le voy a dar, por ejemplo, de 500 por 500. Vosotros seguramente, si no habéis utilizado nunca After Effects, os vendrá con las proporciones bloqueadas. Para hacer como yo he hecho, tenéis que tenerlo desbloqueado. Ahora vamos a dar un color de fondo al recuadro que hemos creado. Que a diferencia de antes, que no era importante el color que pusiéramos, ahora sí. Porque eso es el color que va a tener el recuadro cuando terminemos nuestro proyecto. En mi caso le voy a poner un color blanco. ¿Que queréis cambiar el color? Podéis poner el que queráis. Pulsáis sobre el recuadro y os da la opción de convertir al color que queráis. Y le voy a dar en Aceptar. Y aquí se nos ha creado el recuadro. Y vamos a ir al triangulito este que veis aquí. Y se nos abrirá un pequeño desplegable. Y en la opción de Transformar volvemos a darle el otro triangulito. Y nos dará una serie de opciones para poder modificar el elemento de recuadro. ¿Vale? Pero vamos a mover nuestro recuadro a la posición que nosotros queramos. La idea mía es que me aparezca de un lado. Vosotros podéis ponerlo en el lado que queráis. Para poder moverlo desde el visor. Haciendo clic en esta pequeña marca que hay aquí en el centro. Pulsando botón de la izquierda. Lo podemos arrastrar sin soltar el botón de la izquierda. A la zona que nosotros queramos. Mi idea es que me salga por este lado. Y lo estoy arrastrando hasta aquí. Y suelto el botón de la izquierda. Y se me queda en esta posición. También podríamos modificarlo desde las opciones que nos da Transformar en la sección Posición. Podríamos poner de un lado o de otro. ¿Vale? Aquí. Y en la vertical. También. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es darle movimiento a nuestro recuadro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno. Vamos a generar unos fotogramas claves en unos segundos determinados de nuestra duración del proyecto. Que en mi caso le di 7 segundos. Y según en el segundo que queramos vamos a aplicar un fotograma clave con un movimiento determinado. Bueno. No os preocupéis. Ahora vais a entender lo que os estoy explicando. El primer fotograma clave que quiero crear es en el segundo cero. Y quiero que el recuadro no esté en pantalla en ese momento. ¿Cómo vamos a hacer para mover el recuadro y que no esté en pantalla en el segundo cero? Bueno. Pues ahora nos vamos a las opciones de Transformar. Y nos vamos a ir a la posición. En la posición tenemos dos valores. El valor de horizontal y el valor de vertical. Yo voy a mover el horizontal hacia la izquierda hasta sacarlo del proyecto. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo un poquito más. Y yo quiero que en el segundo cero el recuadro esté aquí. ¿Cómo hago para que toda la línea de tiempo empiece de esta forma? Bueno. Pues vamos a pulsar el botoncito este del cronómetro que tenemos en la sección posición. Y se nos va a crear un fotograma clave en el segundo cero. Vamos a pulsar. Y ya tenemos creado el primer fotograma clave. Ahora vamos a generar un segundo fotograma clave. Alrededor de medio segundo. Y en ese medio segundo quiero que el recuadro que ahora está fuera. Se nos quede en la posición que yo desea. ¿Cómo vamos a hacerlo así? Pues bueno. Ahora volvemos a ir a la posición. Y vamos a ir a la posición de vertical. De horizontal, perdón. Y vamos a moverlo a la derecha. Y lo vamos a llevar hasta la posición que nosotros queremos que quede en pantalla. En el segundo, en el medio segundo. En este caso. Yo quiero que en medio segundo aparezca aquí. Suelto el botón del botón izquierdo del ratón. Y se nos ha generado otro fotograma clave. Ahora el siguiente paso. Es clicar en un espacio en blanco del timeline. Para dejar de resaltar el último fotograma clave. Ahora vamos a coger la línea de tiempo. Y nos vamos a ir al final del proyecto. Cuando quede medio segundo para terminar el proyecto. Y vamos a volver a dar otro fotograma clave. Pulsando en este rombito que veis en la sección de la composición. Pulsamos. Y hemos generado otro fotograma clave. Ahora nos vamos a ir al final de nuestra línea de tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es que el recuadro desaparezca de pantalla. Y volveremos a ir a la sección de posición. Volveremos a ir a los valores horizontales. Y volveremos a dar hacia la izquierda. Para que desaparezca de pantalla. Un poquito más. Muy bien. Y como veis se ha generado otro fotograma clave. Ahora para que en los movimientos de los fotogramas no vaya a trompicones. Entonces mi recomendación es que pulséis botón izquierdo. Y resaltéis todos los fotogramas claves. Ahora me he dejado uno pero vamos a pulsarlos todos de uno en uno. O como había hecho anteriormente. Y ahora sobre uno de ellos. Pulsáis el botón de la derecha y se nos abre un desplegado. Y nos vamos a ir a asistente de fotogramas clave. Y nos vamos a ir a desaceleración, aceleración suave. Pulsamos. Y veis que el rombito ha cambiado de forma. Y con esto lo que conseguimos es que el movimiento sea más fluido. Y no sea muy brusco. Ahora para ver el resultado. Pulsamos la barra espaciadora. Y se nos previsualizará. Y podremos ver cómo es el movimiento en sí. Y es por primero que se precarga. Y luego hace el movimiento. ¿Vale? Así ha quedado. Si quisieras que tardase más en aparecer el banner. Pues simplemente arrastras este fotograma clave. Por ejemplo alrededor de un segundo. ¿Vale? Lo sueltas. Y ahora le vamos a dar a la previsualización. Y verás como aparece de forma más lenta. A través del timeline. ¿Vis? Esto es una opción más que tenéis. En la parte inferior. En la parte final también. Si queréis que tarde más. Pues arrastráis el fotograma clave. Y lo ponéis alrededor de un segundo. Que tarde un segundo en aparecer y desaparecer. Volvemos a dar a la barra espaciadora. Y como veis. Es mucho más lento. Y como un poquito más fluido. Tal vez era demasiado rápido. Como parecía antes. Alrededor de medio segundo. Quizá está mejor de esta forma. Ahora una vez hecho el recuadro. Lo que vamos a hacer. Es a poner el texto. Para ello. Vamos a minimizar esta sección. Y vamos a ir a la barra superior. Y nos vamos a dirigir a donde sale. Como un icono con una T. Que es para imprimir texto. Vamos a pulsar. Y con el cursor. Nos vamos a dirigir a la zona. Donde queremos que empiece el texto. Yo por ejemplo. Quiero que empiece aquí. Y vamos a poner el texto que queramos. Suscríbete. Suscríbete. Para elegir la fuente. Debéis de tenerla subrayado. Y dirigiros a la sección. Carácter. Como os he indicado anteriormente. Si no la tenéis aquí. En esta sección. Podéis ir a. Las ventanas. Y elegir. Carácter. Para que os salga. La ventanita. De poder elegir. El. El tipo de fuente. Que queréis utilizar. Una vez. Lo tenéis subrayado. Vais a esta sección. Lo hacéis. En el desplegable. Y podéis elegir. Una de las. Fuentes. Que tengáis. Ya instaladas. En vuestro. Sistema operativo. No obstante. En la descripción. Del vídeo. Os dejaré. Una dirección. De un. Vídeo. Del canal. En el que. Os explico. Cómo. Descargar. Instalar. Fuentes. También. En esta misma sección. Podéis cambiar. El tamaño. De las letras. Yendo a esta sección. Que veis aquí. Podéis dar. Diferentes tamaños. También. La distancia. Entre líneas. Como veis. Bueno. Y aquí. Tenéis. Unos cuantos. Parámetros. En los que. Podréis. Entreteneros. El tema del color. No es necesario. Puede ser el color. Que ya os venga. Por defecto. Que seguramente. Será el negro. El blanco. Seguramente. Da igual. El color. Que haya. Porque lo que vamos a querer. Es que. Las letras. El fondo. Sea transparente. Y se vea. El wallpaper. De abajo. O el vídeo. Que queramos realizar. Ahora. Vamos a dirigirnos. Al timeline. O la línea de tiempo. Y que. Vamos a crear. Que ahora. Por ejemplo. No podemos empezar. En el segundo. Cero. Dependiendo. Como quieras. Que sea la composición. Pero tal y como yo la quiero. No puede ser que la letra. Me aparezca también. Eh. Junto con el recuadro. Yo quiero que me haga otro efecto. Entonces. Voy a llevar. Eh. La línea de tiempo. Al segundo. Uno. Donde el recuadro. Ya está por completo. En la pantalla. Y. Voy a hacer que. En el segundo. Uno. Las letras. Estén afuera. De lo que es la composición. Para ello. Nos vamos a dirigir. Al elemento. De texto. Que en este caso. Lo distinguiréis. Porque lo que escribáis. Aparecerá también aquí. En. En el texto. De. En el elemento. En el elemento. Y vamos a abrir. Eh. Opciones. Y vamos a ir a. Transformar. Y. Vamos a dirigirnos. Igualmente. Que hemos hecho con el recuadro. A la sección. Posición. Y. Yo quiero. Que. Me. Desaparezca. Ahora. Al principio. En el segundo. Uno. Que no esté. En pantalla. Para. Ahora. Lo que voy a hacer. Es crear. Un fotograma. Clave. Dándole al. Cronómetro. Ya hemos creado. Un fotograma. Clave. En el segundo. Uno. El texto. No estará en pantalla. Y ahora. Quiero. Que. En el segundo. Dos. El elemento. Texto. Me aparezca. Ya en pantalla. Pues ahora. Lo que vamos a hacer. Es coger. El elemento. Texto. Otra vez. Y. Vamos a. Sacarlo. Y llevarlo. A donde. Queremos. Que aparezca. Tendremos. Que quede. Un poquito. Centrado. Ahora. Vamos a hacer. Lo mismo. Pero. Para que. Desaparezca. Y. Volveremos. A tener. En cuenta. Que. En el segundo. Seis. El. Recuadro. El elemento. Recuadro. No va. Desapareciendo. Yo creo. Que en el segundo. Cinco. Empiece. A. Marcharse. Las letras. Otra vez. Hacia afuera. Voy a. Ponerme. En el segundo. Cinco. Y voy a dar en. Crear. Otro. Fotograma. Clave. Para que. De esta distancia. De aquí. A esta. Se mantenga. Siempre. En pantalla. Y ahora. En el segundo. Seis. Voy a hacer. Que el elemento. Texto. Desaparezca. Vamos a darle. Hasta. Que desaparezca. Muy bien. Ya está. Se vuelto a crear otro. Ya está. Y ahora volveremos. A hacer lo mismo. Que os enseñé. Para que no sea. Brusco. El movimiento. Vamos a seleccionar. Todos los. Keyframes. Los pondremos. Sobre uno de ellos. Botón. De la derecha. Asistente. De fotogramas. Clave. Y desaceleración. Aceleración. Suave. Y ha cambiado. Su forma. Voy a darle. A la. Previsualización. Dándole. A la barra. Espaciadora. Y el efecto. Veréis. Como queda. Miren. Esto es. El elemento. Que yo buscaba. Y ahora. Desaparecerá. A continuación. Vamos a crear. Otro elemento. De texto. Vamos a irnos a la barra superior. Y vamos a ir a otra vez. Al icono de la T. Para crear otro texto. Vamos a. Escribirlo aquí. No. No importa. Mucho. Si ahora lo ponemos en el sitio debido o no. Porque luego lo podremos desplazar. El sitio que queramos. Ahora lo importante es. Poner un texto. Voy a darle. Al botón de blog mayúsculas. Y vamos a poner. Y vamos a poner. Comparte. Bueno. Ahora las dimensiones del texto. No se ajustan bien a. A lo que es el recuadro. Vale. Pero. No debéis de preocuparos. Porque podemos modificarlo. Independientemente. De que ya le hayamos dado movimiento. Incluso. Al texto. Lo que voy a hacer ahora. Es ajustar. Los dos elementos de texto. Ahora. En principio. Voy a. Colocar. Exactamente. Donde quiero. Vale. Esto es un detalle. Que debéis de tener en cuenta. No debéis de asustaros. Si os pasa. Esto simplemente. Es porque tenemos. Pulsado. El botón de blog mayúsculas. Simplemente. Lo voy. Lo deseleccionáis. Y volveréis. A tener la pantalla. Correcta. Bueno. Pues. Lo que voy a hacer. Colocarlo. Allí. Donde quiero. Verdaderamente. Que me quede. El texto. Yo quiero que esté. Ajustado aquí. Vale. Que todas estas. Letras. Estén. Más o menos. En línea. Como es indicado. Anteriormente. Para modificar. El tamaño. Del carácter. Debemos de. Tener. Seleccionado. El texto. Que queremos. Modificar. Irnos. A la sección. Carácter. Y. En este. Apartado. De aquí. Pues. Le vamos a dar. Un poquito. Menos de tamaño. Ahora. Hemos visto. Que hemos dado. 58 píxeles. Del tamaño. Del carácter. Pues. Ahora. Vamos a ir. Al. Otro texto. Y. Vamos a pulsar. Encima. Y. Vamos a dar. Poner. Un 58. Y. Ya. Se ha. Modificado. Y. deh1. No debéis de. Tener. Ningún. Rein comparezca. Al. Tomeño. texto en pantalla entonces desde este punto voy a coger el punto anclaje voy a pulsar y voy a pulsar el botón shift mayúsculas para arrastrarlo en línea recta y dejarlo en la posición que no se vea entonces ahora lo que voy a hacer en el el segundo elemento de texto que es parte vamos a darle en las propiedades transformar en la posición el primer keyframe vale para que el primer movimiento que haga este elemento de texto sea desde este punto ahora me voy a desplazar en la línea de tiempo y lo voy a poner alrededor de un segundo y vamos a hacer que el elemento texto desde el segundo 2 hasta el segundo 3 me vaya apareciendo aquí en pantalla como lo hacemos pues de la misma forma vamos a pulsar con el ratón el botón izquierdo del ratón sobre el punto de anclaje y volveremos a pulsar el botón shift mayúscula y vamos a arrastrarlo hasta donde queremos que esté el texto como veis yo quiero buscar una verticalidad con la primera línea más o menos vale y como podéis comprobar ha aparecido otro keyframe o fotograma clave ahora lo que vamos a hacer y seguir haciendo la salida del texto yo me voy a ir alrededor del segundo 4 y voy a poner otro keyframe o fotograma clave en este en esta sección y ahora volveremos ir a un segundo más adelante y vamos a volver a hacer lo mismo punto de anclaje con el botón izquierdo del ratón y botón de shift o mayúsculas para arrastrarlo fuera de él el recuadro soltamos y se nos ha creado otro fotograma clave y ahora volveremos a hacer lo que os he indicado anteriormente los seleccionaremos todos botón de la derecha asistente de fotograma clave desaceleración aceleración suave para que el movimiento no sea brusco y ahora podremos comprobar el movimiento de todo nuestro trabajo vamos a pulsar el botón de despacio y ya podéis ver cómo va funcionando él el banner que hemos construido ahora lo que vamos a hacer es darle la transparencia a los dos textos pero lo primero que debemos de hacer es precomponer los dos textos vamos a pulsar un texto y otro nos vamos a ir a capa y nos vamos a precomponer aquí podemos darle el nombre que queramos a la precomposición vamos a poner pues por ejemplo texto textos y vamos a dar en aceptar los dos elementos de texto se me han convertido en una precomposición para poder manejarla con más facilidad ahora vamos a crear en sí la transparencia de los textos y eso se hace mediante el mate de seguimiento no debéis de preocupar o si no os aparece simplemente debéis de marcar o expandir esta opción de aquí si no lo tenéis activo os aparecerá así y para tener activo el mate de seguimiento le dais a las opciones de visualización pulsando en este entonces ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos hasta el elemento recuadro y nos vamos al mate de seguimiento pulsamos la flechita para que se nos abra este desplegable y en esta opción que veis aquí mate alfa invertida de textos convertiremos por arte de magia los caracteres en transparentes ya habéis visto así de sencillo ahora lo único que nos queda es renderizar nuestra composición como lo hacemos nos vamos a dirigir a composición vamos a añadir a cola de procesamiento y aquí una parte importante es en el módulo de salida vamos a dar en el desplegable este que veis y vamos a tener que marcar la opción sin pérdida con la alfa pulsamos aquí en esta sección de salida vamos a dejar el nombre del banner vale y aquí podríamos cambiar pulsando sobre el nombre donde queremos que se nos aloje nuestra nuestra composición vale yo por defecto la voy a dejar aquí y lo único que tenemos que hacer es pulsar en procesar y ahora empieza el renderizado aquí pues dependerá de la potencia de nuestro ordenador tardará un tiempo u otro en esta ocasión es poquito ya está ya lo tenemos y ahora ya para terminar os muestro cómo ha quedado el efecto con el banner que acabamos de hacer cómo va apareciendo y ahora cómo desaparecerá bueno pues nada amigos el tutorial se ha hecho un poco largo pero espero que sea de vuestro grado que lo encontréis útil y nada si tenéis alguna cuestión ya sabéis podéis dejarlo en los comentarios y nada me despido de todos vosotros hasta el próximo tutorial adiós y y y y y y y